Este evento es el evento que hacemos con motivo de la celebración del mercado de NADPE en Miami. Miami es nuestra casa y es la primera vez que NADPE vuelve a Miami después de muchísimos años. Así que es motivo de celebración doble. Nosotros estamos patrocinando parte de los eventos de NADPE y tenemos una colaboración muy estrecha con ellos. Y es una ocasión estupenda para que todos los clientes que vienen a este mercado vengan aquí a ver lo que estamos haciendo este año, cómo arrancamos el año con nuevas producciones y tengan tiempo de conocernos mejor. Telemundo presents a super production shot in high definition, a new spin on a classic fairy tale. There are some never ending love stories, but this one is not one of them. This is the magic city of Miami, a city I love. Miami was created by pioneers and dreamers. And I'm thrilled that NADPE, after 16 years, has brought NADPE back home to Miami. Miami is the gateway to the world. And this is a place where we've come together as producers, passionate about content. And it's interesting that NADPE's theme is content first. Precisamente el cambio de que el mercado que normalmente se hacía en Las Vegas haya pasado a Miami ha favorecido que mucha gente que no viajaba tanto a este mercado con el cambio de ciudad ha venido mucho más. El aforo ha crecido muchísimo y el mercado está mucho más activo que otros años, desde luego. El aforo ha crecido mucho y el mercado. We've been working hard to make this event a fun, relaxed and memorable night. And of course, one of our many great ideas named Flores. We're going to offer something that will be atípico compared to the rest of the parties that are happening these days. There are also many parties. Every company wants to make a different party. And I think we're going to get something unique, which is to bring to Miami's Symphony Orchestra to receive a lot of people who don't know Miami, because most of our guests come from other countries and other cities. We'll be right back to the community, and that's my community. And that's a place where we go. Let's see if we go. Let's see if we get here. Y también lo que vamos a traer es un toque local, vamos a tocar una sorpresa local de las raíces afrocubanas, así que vamos a tener una buena mezcla yo creo. ¿Podemos empezar ya? Porque no tengo mucho tiempo. Bueno, nosotros estamos aquí aprovechando este mercado para hacer el lanzamiento de cuatro títulos nuevos y se presentan por primera vez en este mercado. Son cuatro novelas muy importantes, todas grabadas en localizaciones diferentes, las tenemos grabadas en México, en Colombia, en España, con coproducciones importantes, producciones propias también. Son todos trabajos de altísima calidad, yo creo que tienen una mezcla también de argumentos muy importante, hay novelas más familiares, más tradicionales, más arriesgadas, más románticas, un poco para todos los lugares. Son dos trabajos de altísima calidad, un poco para todos los lugares.